Bueno, vengo Acá hay un rosa, el tuyo Hay tres pozos Uno, dos, tres Porque Gloria planta uno Esperá que por ahí Gloria elijo Esperá, te vamos a hacer esto para acá Dale vuelta para allá Ahí, ahí Ah, claro Venga, venga, venga Bien, claro Tiene la pala, Gustavo Muy bueno, muy bien El alborro se da Quiero hacer historia Sí, señor Este es un acto de verdadera fe y amor Es un acto muy importante porque hay unión que nace desde el corazón Y lo han representado nada menos que con la planta que forma parte de nosotros Y es como decir, estamos defendiendo la tierra y estamos uniéndonos en una conjugación Para que la humanidad mejore cada vez más y más Muchísimas gracias a todos ustedes Y a Gloria que es un trabajo excepcional Bueno, tarde, creo que histórica también para Capilla del Monte Una unión institucional entre Victoria, Entre Ríos, Capilla del Monte Intendente CES, Intendente Mayuco, ¿cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes, Sergio Como siempre Siempre presente en todos los grandes acontecimientos de Capilla Creo que tratamos de estar, ¿no? Por lo menos, y este sí que es importante Así es Sí, esta hermandad de ciudades que va mucho más allá de la firma de un convenio turístico, cultural y deportivo O sea, hoy, como habrá visto hace unos minutos, bueno, la tierra también nos une Y ahí estamos hablando con Domingo Ellos tienen un parque de Ombú, es una reserva de Ombú Es realmente muy importante Y bueno, venimos de la reserva Villa Cielo Bueno, estamos en un mismo camino de preservación del ambiente Y yo creo que es lo único que podemos dejarle a las generaciones futuras, a las generaciones que vienen Intendente Mayuco, bienvenido a Capilla del Monte No, al contrario, muchísimas gracias a Gustavo Toda su comitiva que realmente nos han recibido desde ayer que llegamos Y bueno, nos han hecho una recorrida por casi todos los lugares que ustedes muestran al turismo Con tanta belleza y tanta cosa tan importante o con tanto misterio que tiene Capilla del Monte Y realmente uno valora y es un contraste con lo que nosotros tenemos en la ciudad de Victoria Es decir, nosotros no tenemos montañas, tenemos algunos pequeños cerros, algunas colinas Si tenemos una cosa como para compartir con ustedes Así como nosotros venimos a compartir los diques, las montañas Compartir los circuitos de ecoturismo que tenemos El río para nosotros es una maravilla Que nos ha regalado la naturaleza Y algo que, como decía Gustavo recién También estamos obligados a cuidar, a preservar Ese reservorio de agua dulce que es el más grande del mundo Entonces, Victoria tiene 376.000 hectáreas bajo bañado Es decir, en este momento es época decreciente Y no se puede valorar o apreciar como corresponde Pero realmente es una reserva espectacular lo que tenemos en todo nuestro departamento Bueno, lo hemos seguido de cerca, Mayoco Desde aquella teleconferencia que se hizo con el intendente CES Hace un poquito más de un mes La visita de los funcionarios de Capilla del Monte a esa ciudad Los buenos comentarios que trae usted a Gustavo Y esto recién hace, ¿no? Apenas del principio Apenas del principio Hay muchas cosas para crecer juntos Ya en el área cultural ya prácticamente está arrancado y convenido Y ya comenzamos ya En lo turístico hay dos fan tours que se van a hacer en muy poco tiempo más Que hacer conocer Victoria en toda nuestra región Y hacer conocer Capilla del Monte en toda una provincia tan hermosa Y una ciudad tan bella como lo es Victoria Yo creo que esto apenas es el comienzo Ojalá que otros comprendan que esto es un camino Un camino a seguir, un camino que multiplica No suma, no suma, multiplica Y bueno, y en ese camino estamos Yo creo que es el correcto Mingo lo ha entendido de la misma manera Y hablamos el mismo idioma en muchas cosas Intercambiamos, aparte de esto, bueno, la cuestión es doméstica Bueno, casi con el barrido, casi con el alumbrado Bueno, este tipo de cosas Por supuesto con intercambios Aparte, yo no sé si a lo mejor es la provincia No hay egoísmo, no hay egoísmo Tal cosa la voy de tal manera Tal cosa toco tal timbre Sobre todo cuando hablamos de gobierno nacional Así que realmente, bueno, esto realmente reconforta Cuando uno abre el corazón Y realmente tiene toda la predisposición Para poder compartir las cosas que se pueden lograr para tu ciudad Que otra ciudad hermana lo pueda hacer Me parece bárbaro Intendente Mayoco, sé que ha venido a hacer Con su familia, con su funcionaria Que hace una gran tarea en su municipalidad Pero no solamente han compartido algunas comidas Sino que han compartido algunas caminatas Han salido, han andado en Capilla Bueno, esta funcionaria que vos citás Que es Verónica Banquero Ella fue la que... Ella está en la parte de prensa en Victoria Pero realmente ha sido la persona Que ha provocado este encuentro Que empezamos hace un mes atrás Realmente, bueno, Verónica es una asidua Concurrente a Capilla Es una más de ustedes Así que bueno, eso también nos une Nos ayuda En esta relación que hemos iniciado Que no tengo ninguna duda Como dice Gustavo Que otros también la continúen Porque estos son procesos De largo plazo Y como decía recién En cuestiones que beneficien En definitiva a la gente Tenemos que estar siempre juntos Y sumar ideas Encontrar caminos Para llegar a determinados lugares Y creo que en la medida Que los argentinos comprendamos eso Creo que el destino nuestro Va a ser mucho mejor Que siga disfrutando Capilla del Monte Nuestra zona Y que prospere este proyecto Seguramente Gracias Sergio Gracias a toda la gente también Muchísimas gracias Sergio Muy amable Gracias 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 Gracias